¡Hola mis dos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este maquillaje en tonalidades rojos, 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 ya que me habían estado pidiendo. Voy a estar utilizando esta paleta de Huda y vamos a tomar esta sombra y la vamos a aplicar con esta brocha que es más gordita, que es de Dew Color. Esta de aquí me gusta porque como que de borrazo ponemos la sombra y se nos hace mucho más práctico. Vamos a sentar primero las sombras y aplicamos un poquito más. Y luego vamos a agarrar otra brocha que sea de difuminar. Esta también es de Dew Color y la vamos a usar para poder difuminar las orillas. También es de Dew Color, chicas, ya saben que de esta marca tiene código de descuento CADOL1, si es que están interesadas en la paletita que también tiene Dew Color o en las brochas. Ok, ahora nos vamos a tomarnos el tiempo en difuminar estas sombras que como pueden ver son muy intensas. Así que hay que tenerle muchísima paciencia a la hora de difuminar. Ahora voy a usar una sombra mucho más oscura como pueden ver y la vamos a aplicar como que más en esquinita, solamente para darle más intensidad nada más a la sombra. Igual, comenzamos a difuminar nuevamente los dos colores. Ahora, para el hueso de la ceja voy a estar utilizando la sombra más clarita y lo vamos a aplicar con esta brocha de Sigma. Y vamos a empezar difuminando las orillas de la sombra que es más intensa. Igual, hacemos en el otro ojo. Luego, con un corrector, vamos a realizar un CAD CREASE en forma de corazón. Así que esto no está nada difícil, chicas, solamente hacemos lo mismo de siempre, pero vamos a jalarlos antes de llegar hacia la parte externa. Y nuevamente jalamos otra parte como un pétalo. Y así de esa manera pues obtenemos como un corazón CAD CREASE. ¡Gracias! Ahora, vuelvo con la sombra que es más clarita y con esta brocha de Ducolor vamos a sentarlo encima, pero con mucha paciencia para que no se nos haga unos pliegues feitos. Así que de poquito en poquito vamos aplicando la sombra clara. Luego voy a aplicar nuevamente la sombra más intensa con esta brocha y la vamos a aplicar como que rellenando ese espacio que quedó. Luego voy a estar utilizando este delineador mate que es de LUR y vamos a realizar un delineado. Puedes hacer un delineado súper dramático o uno más sencillo. Ahora con una toallita limpiamos esa área y también como que limpiamos también el delineado para que quede un acabado perfecto. Luego voy a estar aplicando un poquito de brillo y solamente lo voy a hacer en esta línea nada más de la parte de arriba del corazoncito. Luego volvemos con las dos sombras que apliqué arriba, también la aplicamos abajo. Luego usaré una sombra un poco más satinada como esta y vamos a aplicarla abajo también. Y luego agarramos otra brocha para difuminar las orillas. También vamos a aplicar un lápiz negro y lo voy a aplicar en la línea del agua superior. En la parte de abajo no quise ponerle así que ya depende de gustos. Nos vamos con lo que es la máscara de pestañas. Ahora, en este maquillaje sí puse unas súper pestañas que son de Shop Lady Lash. Son unas pestañas tremendas, tremendas que me acaban de llegar. Así que gracias a la marca me gustaron muchísimo, aunque son demasiado dramáticas. Vamos con el iluminador y el contorno. Yo utilizo el piloncillo, el toronja y el iluminador es de Huda Beauty. Y estas brochas que estoy utilizando también es de DuColor. También voy a estar aplicando en el animal y todas las partes altas del rostro. Y bueno mis dolls, eso sería todo. Espero que les haya gustado este maquillaje que es dramático. Ya sé que no es para salir con el novio, pero ahí va mi inspiración al amor. Así que nos vemos mis dolls. Cuídense mucho y no se olviden de dejarme un dedito arriba. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.